Bueno, vamos a ver que se cuece hoy Tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo del equipo que me pueda tocar, eh En la combatientes, tengo mucho miedo, tengo mucho miedo 32 jugadores, 1x1 La primera ronda en duel, 2x2 La siguiente, la tercera ronda otra vez 3x3 en Jaws, la cuarta va a ser En Jaws otra vez, 4x4 Y las finales va a ser en la serenita, de 5x5 Random teams, picks Y la verdad que también va a ser todo random El equipo ganador que gane consigue un jugador del equipo perdedor Y igual en el 3x3 Todo igual, todo igual, y en el 4x4 También Bien, bien, bien Y le toca un free win Vamos a ver ¿Quién, yo? No, no se lo digo a este Vale, 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 vale Bien, 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 bien ¿Por qué nivel 4? Pregunta al organizador Cuidado con este matchup, eh Matchup interesante, eh Es que poder pillarme un puto relic Entero, tío, es demasiado O sea, un activo entero yo creo que es demasiado, ¿no? Pues está a nivel 4, organizador, tío A mí no me miréis Un puto blink Joder, subo a nivel 5 la primera wave Llen 18 ¿Qué es lo que parecía? No, me gustaron Llen 18 Que quede Bien Persona Porc ¡Suscríbete! 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 ¿No tiene dash o qué? Puta, no le da el básico, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Bien, bien, bien! ¡No vamos mal, no vamos mal! ¿No era mejor hacerme un breastplate, tío? ¿Todos son randoms? Si ¿Todos son randoms? ¿Todos son randoms? ¿Has visto la build de mitigación? ¿Cuáles? ¿A qué te refieres? ¿Viste maxi? Que poquito le saco teniendo en cuenta que me he llevado todos los buffos menos un blue Me he llevado midcams Lo he matado dos veces Vale, bien, 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 bien Didlo, didlo, didlo ¿Vo a leerse Windemo o no? ¡Vamos! Voy a gastarle el blink Es un poco lamentable Bueno, bien, bien Tengo tanta ventaja Que le puedo matar Estando yo muy low Igualmente Así que no me importaba Que si mirar el fire O irme a por el bicho ese ¿Sabes? Buena kill Que follada La verdad es que sí Es un follazo interesante Empezaba bien en el torneo Empezaba bien en el torneo ¡Combat! Voy a por mi back to back ¿Eh? Voy a hacerme el breastplate al 2 Y si no se hace el pago De los críticos No me importa Que no, me voy a hacer un win demon maxi Tío Métete el win demon Métete el win demon por el culo Medio cooldowns Bueno, medio Voy a hacerme el fire Supongo Justo se me ha quedado ¿Dónde está la mierda esa? Vale, bien Subo, ganamos aquí Guardia contundente Bien, 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 bien Partia contundente Partia contundente Bien A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no No, 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 no ¡Se lía, se lía, se lía! ¡Io! ¡Mierda, tío! ¡Io, io, 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 io! Vale, a ver, usa tú eso, ¿no? Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. A ver qué coño tienen los otros. Vale, deberíamos ganar, deberíamos ganar, deberíamos ganar. A ver, tío, es buena contra Cthulhu, pero tampoco es buena. Y yo me voy a zumbar a la Clio. ¡Vamos a darle, vamos a darle, vamos a darle! Que no voy a invadir, tío. No he morado. La acción de fondo es tan... ¿Qué? ¿No acabo ese? No tengo nada, tengo nada Uff Uy ¿Tu bluestro qué, bicho? ¿Por qué me estaba pillando esto de primera? Era más de 2000 comes Vamos Ah, que rápido ya vamos a ir ahora al red Vamos directo, ¿no? Sí O sea, tú si quieres Te va a hablar, tío Estoy aquí, estoy aquí Aguanto, me he aquí, ¿eh? Mira, este sin gas Vale, vale Meto root No tengo nada Uy, tiene 5 Red, red Sí Tengo ulti ya Ya Vamos a invadir, ¿eh? Su speed y ese Bueno, están en medio Pusha primero, pusha primero Les cancelo el TAS Está maquillando, está maquillando Joder, ¿y esto? Sí, sí, le he cancelado el TAS Vamos, vamos Estoy yéndote por detrás de la gana Sí, creo que ahí está hasta aquí al lado Tengo ulti en 15 ¿Aseguras esto? Te la, te la, te la ¿Lo matas? Ah, no llego No Vamos a invadir aquí Vamos a invadir blue también, ¿eh? Por aquí Blue, sí Está bien, ¿eh? Tengo shell Sí, sí, sí Le doy eso Daño Vamos Ah, esto, esto ¿Morado ahora? No sé cuando sale, supongo que ahora Vamos a hacer morado rápido He quitado, le cancelo el TAS O sea, la he killado Último 35 No sé cuando está su red, tío O sea, su blue O sea, está bajo menos a round También No hay nadie Mira que hable derecho Eso es Ahora Esa ha agarrado me su blue Pero no sale, tío Madre mía, tú Ahora Puto bosque por el medio Te doy, ¿eh? Tengo ulti, tengo ulti, ¿eh? Me lo dejo super low ¿Te lo ganas? Te doy, te doy nada Te reí A su blue, ¿eh? No tengo mana Pero mana, ¿eh? Ah, vale Ah, pero voy, voy Tengo para el uno Aunque sea Eh, bueno Sale red Yo creo que no está tiempo Antes de que venga la Clio Sí, sí, sí No van a poder No hacen nada Tengo el shell todavía Sí, lo tengo a ese Vale, bien Full gladi Trascendence Se ha turnado con el speed ¿Cómo? Se ha turnado aquí Está limpia rápido En el medio En el medio Full tiene nueve Está bien, ¿no? Sí, sí, sí Voy a hacer esta vaina Se me tiran, ¿eh? Bien, ¿no? La Clio Está jodida Sí, sí, sí Tengo ulti ya Ahí la que Clio Vamos a ir al blue Si quieres ¿Te damos, no? Vamos a ir al blue Perfecto Eh, aquí no se buguea Uh, bueno No, nada más Creo que no es aquí En este spot Vamos a hacer wave y morado Último 45 Vale, pillo special 2 Me pillo unos riffing ¿Sabes, Zulu, ahora? No sé qué pierda, la verdad No sé qué pierda, la verdad Me voy a quedar con la sharp No sé qué pierda, la verdad Un sprint seguramente, fixe Está bien, me dio la acción Estoy yendo ya Estoy yendo Vamos a hacer eso Vamos a hacer red Vamos a seguir sacando farmedos Llego en la torre poco a poco Vamos a tirar torre aquí, yo creo Sí Joder, estoy Tangueando Vale, no Está el red Está la micons Mejoro yo algo Vale, vaqueamos ¿Tú tienes item ya completo? Eh, no Me lo pillo ahora Voy a hacerme un divinet ya Y luego de último me hago un binding Igual Tendría que haber hecho Ahora No me hago un sprint Vamos a hacer esta wave Y vamos a ir al Vamos a ir al fire ahora Tengo todo ya La AP Mira Vamos a ir al tiro Me lo he dejado a la mitad Y ahora me voy ya a zonearlos Por ahí Ya, ya, ya Cuidado este Es nice Tengo muchos El tío Riffix aquí Me he tomado cap ¿Qué quiero? Saúl, bro Me he tomado cap Como era este Ya sé Me he tomado cap al otro Estaba llenado por el otro Directamente Vale Tengo wave Domino Si Hay 000 , no 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 me tomes me tienen como el básico esta mierda a speed eeeeee ahora es la ultima pelea ulti en la... a poco no tengo ulti eh tengo nada ya es bueno que ahora estoy final ya supongo que es avanzada eh bueno que es este a ver vamos vamos si vale clean clean bastante fácil la verdad tengo muy mal a la de ellos ahora uno de ellos con nosotros si vale 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 no 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 tres físicos uy 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 a ver que me llevan ellos por favor que no lleven un evo ni un crono ni una freya Creo que me voy a hacer la capa No, me voy a hacer el Tevez Y luego me voy a hacer Berserker, Kusari Fatal Insecutioner Esto es free win, ¿eh, chavales? O quiero antiguos Es que esto va muy rápido Voy, voy, voy He llegado, he llegado, más o menos Bueno, pasa Hay que tener cuidado A los primeros niveles, ¿eh? Mira el Sylvanus, ¿eh? Muy bien Voy, voy Estoy bien, sí, bien, sí, bien Ah, estoy bien Qué putada Tengo un Shell Tengo nada, ¿eh? ¿O tenemos Riff y que ellos o qué? Ah, sí, no me da cuenta, tío Puta, puta, me va, me va No, pasa, no, pasa Cuidado, ¿eh? Suben a las 5 horas Sí Ahí, ahí Seguimos, seguimos, seguimos Sí, tengo ulti Por la cara, tío De traga, picho Morado, morado Morado, morado, ven Vamos morado ahora Luego podemos ir a midcams, ¿eh? Vamos a ir a julio Sí Cuidado, se va a negar aquí, ¿eh? Bueno Esto es un midcams derecha, ¿no? Ah, pusha rápido Vamos a midcams ahora, sí Y nos preparamos redes Hacemos salir las nuestras Y bueno, yo me quedo aquí en la pared A ver si me molesto Nada Ulti en 5 Vamos a pelear el Red, for sure, ¿eh? Tenemos que tener un poquillo de cuidado Igual me tendría que haber pillado yo los Riff y para la ulti en la Nike Me he empanado, tío Se me ha olvidado que se ha quitado escudos Pero bueno Vamos El Sylvanum morirá 100% Pero hay que tener cuidado Contra alguna trampilla o algo por detrás Por si acá Me quedo por aquí ¿Podéis hacer vosotros? Me meto en la pared, me meto en la pared Me he quedado ahí Vale, espérate Quiero ulti por ahí ¿Me salgo? No tengo nada yo, ¿eh? Saltada esta ¿Tienes ulti? Tengo ulti Ay, me la he llevado yo No tengo nada, ¿eh? Me piro, me piro No tengo nada Sí, sí, estamos bien Vale, ya no salía, ¿eh? Sí, sí, voy, voy Ah, no le pude un segundo Me piro, me piro Sí, estoy jodísimo No hay sin vida Sí, sí, me piro Yo estoy jodido Yo me piro, Julio, ¿eh? Quédate, Seru Vale, nos hemos llevado al red Cuidado ahora que no nos invadan Van a querer invadir Eh, voy directo, voy directo Tengo ulti, ¿eh? Estamos bien aquí nosotros, ¿eh? Ellos están mal Sí, sí, sí ¿Les puedo ir por detrás, eh? Sí, sí, dale, dale Vale, vale Me meto por la pared, me meto por la pared yo Hacerlo ya, hacerlo ya Vamos, Blue Vale, dale Esa mística al que me llevan Me va a venir hasta bien, picha Vale, vamos a hacer nuestro speed Los otros, eso, yo voy a coger el Blue Mira, llevo full, o sea, berserker al 2 Me llevo al puto rey con el cabezazo el 1 Menos mal, tío ¿Pusheamos o te esperamos, joder? Bueno, si podéis hotlear, mejor Sí, sí, sí Me meto en la pared aquí para joder un poquito Claro Quiero una ulti por ahí, a ver si voy a... No tengo nada, ¿eh? Uf, una buena mano Ahí Ahí cofre aquí, qué rico Mikann de derecha Sí, ahora Y sale morado también, eh? Sí, sí, sí Me meto aquí por si acaso Está atarrado en por si acaso, sí Sí, 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 están aquí Vale Esperamos, nos esperamos Me han enamorado, eh, creo ¿Estás bien? Sí, sí Estoy aquí, estoy aquí Tengo ulti, eh Ah, me ha saltado, eh Sí, tirado, tirado Vale, está bien No me falta, me falta Está bien Está bien, acá tenemos morado de gratis Yo me ha saltado bien, eh Tengo ulti Hostia, tiro ulti, tiro ulti ya Sí, sí, estoy bien Corre, 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 corre Igual no tenemos free morado Joder Ahí, bien Ah Fíjate, Julio, no tengo nada, eh Sí, sí, vete, vete Bueno, no se llevan red Supongo Voy a robar el morado A ver si puedo Sí, bueno, pasa Vamos a estar más activos, señor Creo que me tengo que hacer defensa, ¿no? Julio Un juguito Yo creo que sí, ¿no? Porque me están reventando bastante Sí, pues Aquí Detrás es el Silvanus Estoy yendo, estoy yendo Está mal el Silvanus Y le partió la boca Si seguís, si seguís Estoy yendo Cuidado, eh, de ahora Chapatela, chapatela Este no tiene muy semana, eh Estoy bien Cuidado la ballena Vale, bueno Solo nos pueden ganar el early, señores Jodo un poquito por ahí Vamos a hacer Mítanos de abajo Solo nos pueden ganar el early El late Con que no muráis Le deis al click Le deis al click Quiero bien posicionado Yo mato a los demás Eh, ¿qué me hago ahora, Julio? O sea, eso No, te puedes hacer un gladi, eh Te puedes hacer gladi y el pesti si quieres Porque yo no me lo voy a hacer Va, va, sí, sí Porque Y así no te follan Yo iría mixto, sí Mixto está bien Sí, sí, sí Es que me están reventando bastante Vale, pues me hago gladi y pesti, ok ¿Cuánto te cae para el 10? ¿Tagaro? Eh, festa wave Vale, vale Por al dios O sea, es un mic que anda derecha Cuidado, eh No sé si podemos pelear mucho ahora No tenemos relics Prefiero que estéis un poquito más safe, eh Cuidado, cuidado Tiene un peligro Sí, sí No hay que acercarse mucho a su torre Cuidado, te va Está yendo para allá uno Sí ¿Viras? ¿Están yendo dos? Sí, sí Vale Te doy un poquito mi mierda Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Le quito el inmune a este A ver Te ha metido la ballena ¿Ha deseado? ¿Es buena? Cuidado aquí, eh Joder Vaya el low man metido, chaval No quito nada de momento, tío Ya, ya, ya No hay que jodlar un poquillo Hay que jodlar un poquillo Cuidado, eh Cuidado, eh Cuidado, eh Con el red, está el red up ¿Lo podemos robar? No, 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 no tengo nada No tengo nada, eh No tengo nada Estoy bien, sigue Mete, mete Llego Me piro, me piro yo Me piro, me piro, eh Vale, está bien Tú, los rebotes que da aro, picha Ah, bueno, pues después de esto Vale, bien Hazte mi camp tú solo Nada atrás Están haciendo ellos el morado No pasa nada No voy a quedar yo aquí Por ese caso Fíjate a Exit de segundo De agarro Y el Joss que se pille una media O si se ve muy mal Pues que se pille las bases Y ya está Yo me voy a hacer lo horrífico Ahora Hago el blue Se han hecho el morado ya Va que ¿Presenta más el exil Que la skin size? No lo sé, la verdad Tened en cuenta Que voy a tener el Tened en cuenta Que voy a tener el Executioner Del Del agarro Ya creo que me voy a hacer las skin size Y luego me voy a hacer animosity Igualmente Y así tengo doble skin size Más o menos Voy a timiar esta vaina En sus midcams Tiro por ahí una ultima A ver si Ahí va Esas mierda ahí Cuidado Os pueden divear Cuidado con la Cuidado Vale Tened cuidado Que me voy a hacer esa vaina Vaya la ballena Cuidado Te van todos Cuidado Cuidado Os pueden divear No estoy bien Está muy bien Si Si O 40 daño Chaval Claro 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 No hay que holdear y ya está Nos pueden divear aquí Eh Si Tengo ulti 100% 100% van a divear Tengo ulti Y nos podemos ir Si Tengo ulti Y vete ya Vete ya Me pillo yo Me pillo yo también Si si Da igual Vendemos re No pasa nada Tengo buen Pugger Para ir aquí Tengo yo ya El Kusari Me pillo los Riffix ¿Qué me pillo de Relic? Pues Te puedes pillar A medida de cooldown O si te ves muy mal Una Bits y ya está Una medida de cooldown Si 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 Muy mal Le voy a los Por detrás Dios O si no un shell O si no un Riffix Si bien Tiro ulti No bro Me han reventado Le voy a ir para el lado Ellos Ellos Tiro 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 Buah PUTA MIEERDA Tiro Tiro Una cosa ¿Dónde coñas Estáis posicionando Tiro Tiro Para atrás Lo que ha saltado La La maldita Nike Entre medias de la En fin, no sé Yo me he comido dos ultis Hay que chillar un poquillo Ya está, tío Que no podemos estar a rango Del 3 de la Nike, tío No, te ha saltado por la maldita Vale, ha saltado a la Nike Sí, me ha saltado a rango Cuidado que está por detrás A ver, no nos han tirado la torre tampoco Vamos a... Voy a pillar el Fatalis al 2 O sea, las 15 al 2 Antes que Fatalis Necesitamos el siguiente meteorito Vamos a cuidar un poquillo la torre Tener en cuenta que Yo puedo defender el Fire solo Más o menos Y... Mirad a ver dónde está la Nike Si yo no la veo Tener eso en cuenta y ya está Porque el Pava va a ir full defensa y... Vamos a poner un War por ahí Por la pared No tenemos mágico, tío Ahí vuelve esa física Y os vais a comer un mojón Sale el Red en un rato No hay que mirarse ya Sí Yo quiero defender ese Red Vosotros os podéis holear un poquillo Eh... Dale los 3 para allá ¿Qué vas? Sí, yo sí Cuidado vosotros Cuidado vosotros Sí, sí, yo... Esa es la puta TeamCon que tiene... Imposible, que es imposible Vea WF ya No, echa el batón, no te mueras, no te mueras No sé si pueden finchar del tirón, eh No, no, no No me da Para la build Joder, es muy complicado ¿Qué coño está pasando? Igual no vamos fatalis Que me está quitando tanto, tío Si toque inside, for sure Esta que... No, espera No, espera Ahí está la mierda, tío Ahora hago un tirón, mixtito Cuidado, cuidado, cuidado Tengo que inside ya, eh A ver que secuenza ahora El post de esto que me hago, más o menos Hace un Brawlers Lo he gastado Está en el file, creo, ¿no? Vale, vale, ahora mismo Sale el Red ahora ¿Qué habéis gastado? Yo he gastado unos Riffi Por la última Yo no tengo... Yo tengo dos Vale, vale Me queda el Shell 10 segundos Cuidado 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 de scouting y ya está Está el Shivanus en medio Voy a pegarle a ver cuánto le quito Vale, cuidado, eh, cuidado, cuidado Ah, no Cuatro, cuatro Voy a defender el fire, si puedo estar en el fire Estoy formiando, formiando No San Está en el Red, tal vez A ver, no quito mal Ulti de Sylvanus, pero bueno, no lleva... Ah, bueno, no lleva cool, no Qué mierda, tío, con un puto mago estaríamos ganando ahora mismo Eh Putada Muy mala suerte Muy mala suerte Muy mala suerte No pasa nada, no pasa nada, tengo que remontar fácil, eh ¿Era qué me hago? Un guardia ahí a la izquierda, a la execuciones Ah, eh... Silver Branch, Silver Branch Vale Está en el fire Vamos ¿A cuánto está? ¿A cuánto está? No, no, no A ver si meto algo por ahí, ya está A ver si meto algo por ahí, ya está Sí, bajando la ballena un poquillo Vete pa' atrás, vete pa' atrás, por favor Es que, ¿por qué coño? ¿Me quitan más a mí? Habrá que esperar a que vengan a... Que vengan a... Que vengan al Fenix Y... a que nos diveen y ya está A ver cómo coño... Ya Voy a hacerme la execución y ya está, voy a sudar del Fatales Vamos a defender, pero sin overcomitear Voy a comitear Ah, tú estás todo por detrás ¿Van por detrás, eh? Vienen por detrás seguramente, vienen por detrás Tengo ulti Me van a matar Pues nada 23% Acabo de perder contra... Sylvanus, Bakekujira y Nike No es posible No es posible Oler Coño De coña, tío Mierda Epics De coña que nos hayan tocado tres físicos De coña, tío Qué... Qué... Me jodas Me jodas Tengo tres supers de mierda, tío Qué joder De coña, tío Vale, si me recomiendas como medio Eh... Hungry Acabo de perder contra tres... Guardians, tío A mí me gustaría saber por qué Bakkujira me quita mil a básicos No lo podía hacer absolutamente nada Yo no sé Pensaba que era free win No podía hacer nada Pero es que tampoco ha hecho tantísimo daño Si ha hecho más el Josh Pero es que... Sé, me está muriendo Y yo... Acabo de perder, tío Contra Sylvanus, Bakkujira y Nike Hemos buleado muy bien Sí, era muy complicado bulear contra tres físicos, ¿eh? A ver, quién tiene la suerte de pasar a la siguiente ronda... ¡Vamos! ¡Solvíde la redonda! ¡Gana el esférrico! ¡Vamos! ¡No! Pero esto del... ¿Por qué... ¿Por qué Sanyu si no me pone en... En el otro mapa de... Porque así es la vida Vale ¡Hostias! 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 No tiene mal team tampoco ella, ¿eh? ¿Esto es en... Bo3 o es Bo1? No es Bo1 Eh... Yo me gusta la de estas skins de Ares Da el click derecho, Salsa Lager Que me estás quemando la calva, tío El buffo se ha muerto de media hora, ¿eh? Cuidadito, ¿eh? Con el snowball... Trañan en medio... Tasa por delante, por favor Tasa por delante, por favor Ahora tiene un Jotu No le quite una mierda al Murriana, ¿qué lleva? ¡Que con Berserker! Vale Vale Deja, deja Tengo a dos en cadena, tengo a dos en cadena Nice Zeus, Beech Vale, morado, morado, morado Esto es una mierda, Miguel ¿Dónde me han metido, tío? Cabrón, podemos hacer... Prefiero jugar Classic Just a esto con cuatro notas Yo creo que... Si ganamos el Ernie lo tenemos, ¿eh? ¿Tú crees, Salsa, Dario? Si, si, porque... Me metí cadena Vale Hacemos lo de abajo a la derecha Bien, ahora tengo ulti para el Zeus, ¿eh? El Zeus no tiene bits Es verdad, ya no tiene bits Vale, pero cuidadito, ¿eh? Salsa, que te veo Si, si, yo lo tengo Aquí el sabor, ¿eh? Ahí Yeah, Salsa Voy a buscar ultiarle al Zeus No, me pegó el... No, ya, ve rápido Sí, va que a va que... Sí, va que a va que a va que a va que a Estapa el rojo, vamos a ver rápido por el red No me va a dejarlo Esa va a quedarte No tengo rifle Pillo guarda el 2% Tengo el H Cuidado eh, te pongo el H Cuidado Cuidado Los tengo, los tengo El Zeus, el Zeus Los estoy quemando Zeus, Zeus, Zeus Está muerto Vale nice, rojo Nice nice Doble ulti de Ares Me quedo calo Pero está bien coño Vale Vale Creo que debemos ser más pragmáticos hermano Para ganar el pueblo Tenemos el blue ahí ya El de ellos No, no podemos invadir No, no podemos invadir Vale, vamos bien ¿Los físicos se podían pillar? ¿Los guardias se podían pillar el boy shield? No, no Sí O ya lo han puesto, va Y todos pueden hacérselo Y el... De todas formas Ya te el break play tú Salsa la vez Tengo un cadena Seguimos Tengo shell todavía Tengo shell Cuidado, Cleo en la pared Cuidado Esa vaina me... Me... Me desajusta el audio El... Ulti 10 Ulti 10 El Zeus Ya, Miguel es medio lobo Tengo ulti orando Y liga por detrás Y liga por detrás Le ulti o a este Le ulti o No, no, no No, no, no Tu busca al mago siempre ¿Al Zeus? Si 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 es el único mago, verdad Buena cadena, Salsa Le debería morir Nice Va, estamos got Es que las cadenas hace que no pueda dashar Le... Así es Joder Bien visto, Salsa Buen shell, Salsa Va, se va Va, se va Pero la historia es esta, eh Lo que has hecho, creo Oh, que buena Salsa Buena Uff Es muy arrequeado lo que has hecho ahí, eh Javi Bueno Casi te mata Casi te mata Casi te mata Casi te mata Bueno Bits de... De la Clionna Yo ahora no... No tengo shell ni ulti Zeus, Zeus, alguien Nada Lo que esta bogeado Es cuando me transformo en aren No puedo tirar cadenas, tío Eh... ¿Por que? No se Tiro Gurti y le de la cadena y no sale Y no sale No, ya se No, es que mientras estas tirando... Casteando la ulti no te deja No, a ver Salsa cuando caes Jajaja Tienemos el blue, eh Ahí pa hacer y... Vale, vale 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 Meteoritos medio gente No vayais trajar al blue como monos No, cae otro bien Oye, pues no se nota tanto el ping No cae otro bien No cae otro bien Oye, pues no se nota tanto el ping Creí que se iba a notar mas Es que te tobro pasa salsa, tío No, no... Soy DNA 560 pero... No se nota No se nota el ping Bien. ¿El feu, mi gente? Oh, hay fallos, tío. Madre mía. La vaca por huerte, eh. Ten cuidado, que se la... Te están viendo acá, eh. Te están viendo. Pa' atrás, pa' atrás, que somos uno menos. Pa' atrás, pa' atrás, que somos uno menos. Hay que pillar el guarda. El puto Muriana es el único mágico y se está haciendo más corriente. Y le hago por favor a este tío ya. Está cojao. Buena cadena, podemos pegar aquí. Cuidado que bien tiros él. Cuidado, cuidado. Cuidado que está en ulti de Zeus, alta y salsa. Ulti de gira de Zeus. La verdad que me dieron bastante fuerte él. Cuidado, morado. Voy a ver el cofre mío. Va, van por el culio. Morado, morado, silencio de mierda. El meteorito. Peace de Zeus. Tiro ulti aquí. La ulti salsa, Zeus sin ulti. Eh... Ulti neja, ulti neja. Vale, cuidado. Jode. Con cautela, con cautela Apellamos a Julio Vale, el rojo está a Julio Creo que esto no lo podemos Sí, me va a quedar rápido Y ahora vuelvo Aparta poco a su blue, ¿no? Sí, pero... Cuidado, que Zeus va a salir Yo la de Nike contra cuatro tíos No me pondría a invadir de momento Bueno Vale Creo que estamos mucho más fuertes Ya, pero... Se ve bueno, sabe yo Crió la pared Cuidado, me va a quedar Hago flatpen ahora Ate el divine, yo creo Porque se pueden hacer medic Quizá de segundo Ate... Podríamos hacer una winged en con el Ares Por si acaso Sí Me va a quedar horrífico Clave A ver A ver Cuidao, cuidao Cuidao, cuidao 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 Fuera, salsa Tú pa atrás Nos vamos pa atrás Nos vamos pa atrás Joder No me lo puedo creer Puto silencio Estoy muerto aquí, ¿eh? A ver si podéis... Silencio a Klyonna, tío Vámonos, vámonos Disengage, disengage Vosotros dos, fuera Bueno, espérate No, le metió las tres cargas de la pasiva Están muy low, de todas formas Yo creo que podía matar los de un Con el rebote Sí A todos ellos Me hago una winged entonces Sí, a te winged Pensaba que le reduciría lo suficiente No, pa que no matarse Le he tirado el tres primero Vale, me pillo Me pillo yo la medis Salsa, tú te pillas ¿El sprint ruto o qué cosa? Píllate un sprint, sí No, de hecho no Mejor píllate otro riffing No, no, píllate sprint Me pillo el segundo, ¿eh? Un thorn me voy a pillar, me da miedo Un thorn puede estar bien El salsa El rojo, ¿eh? Hay que lucharlo, miente Sí Ah, el problema es que la NESA con el 1 Me va a activar la winged a cada rato Dacheo la cleonga, ¿eh? Sí Ah, qué pena Cuidado, ¿eh? ¿Estás subluada? No 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 Es que me lo ha vi Ah, para atrás ya está Ya Ya Es que eso es que me llevan muy Mente ahí a la izquierda Vamos, mechelito Están en medio, están viniendo Piro la pared Buena Pegamos a Gilda Piro detrás Ok Aquí, ¿eh? Ah Hay que pillar guardas, creo Repiro Saqueo full discord y amas de no el fire tú y yo, Javi No Necesitamos sentinelas No, había guarda normal Que hay un sprint por casualidad No, no, tú Píate pa' pilar Sí, píate besides Entonces me hago rifi Que me dijeron Tú sí No, sprint, sprint Salsa ¿Segura? Sí ¿Segura? La Klyos no es por detrás, ¿eh? En el red Dos pies de cara Tienes que intentar forzar con la ulti Salsa Tiene su blue Cuidado El hombre de bicho que está pegado ¿Esta? Cuidado aquí, ¿eh? Tiro Tiro shell Javi Vale Vale Fin de neza Fin de neza Ah, sube todavía Ahí bien medio Build de Klyosna Build de Klyosna La neza sin ulti, ¿eh? Es un beast, Miguel ¿Puedo constar? Medio Ya estamos en el red Hay un not aquí El guin ya está aquí uno de vida A ver Yo llegaba sin sal también Vale, nice Sigo tanqueando Me salgo ya, ¿eh? Va a salir feu ya Vámonos Corre, corre, corre No tiene bits, ¿eh? Mal torre Barbe, nada Ah, vale pijas bro Tiene huido Debe huido ya No lo ve Tiene huido ya No está mal No está mal Yo voy a pillar King Size Estamos bien tío Es que no se, no se que le pasa al DTS Pero una vez no tío Vamos a hacer Northfire Joder Big Banelfirers también Aquí... ¿Quién está? Gente, te hemos lanzado aquí, eh Vale Quiero ulti a estos Ulti a Zeus, Zeus, Zeus Zeus aquí, eh Seguimos Zeus sin ulti, eh Vale, torre, torre, torre Pilla wey, pilla wey, pilla wey Vale Vamos bien, titanqueando Vamos bien, titanqueando Ya salí ya, eh Salud Es que tío Xel Tengo Xelio también todavía ¿Qué aquí, eh? ¿Dónde está? Ah, debería morir Nice Vale Oficial es que tengo ulti, eh ¿Puedes intentarlo? Tengo Xelio todavía ¿Es un beats? Vale No tiene ulti Que buena partida Que buenos somos, ¿no? Menos mal que tenías Salsa, tío Que tampoco es tan difícil A ver, a ver quién les toca Uy... Pensaba iba a tocar muriadas Bueno, mi equipo ya está activo aquí, señores No, el dead man no sirve para nada No, pilla ¿Cómo que no? Se está viniendo, eh Dame Agni, dame Evo A ver, a ver, a ver, a ver Vale, que alguien me quite esta mierda A ver Hostias, 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 hostias No se usa el Caddy tampoco ¿Tú sabes usar esta mierda? A ver, te lo puedo cambiar si quieres, no Ay, 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 ay A ver, a ver, a ver Bueno, 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 bueno A ver, Arti o Suseles Arti o Suseles, tenemos un Cucemo Afro está muy rota Afro está salaguer con mula Silvanus no está mal Y Bastet está decente Me cago Pero yo, tenemos una Perséfone, picha Tenemos una Perséfone Es... Que no se puede perder Que no se puede perder, Miguel A ver, si Friesen puede jugarla, sí, pero... Friesen, Friesen Oigan, oigan, hay que jugar pegados al portal Sí, sí, lo que tú digas Friesen, ¿vas a cuquear o no? No, cuquear o cuquear Vamos a cocinar, como dicen Escúchame, el Cucemo estaba roto, eh Yo lo he dicho Oigan, el problema es que yo no voy a hacer nada Con Mulan Voy a intentar no morir O sea, voy a intentar no morir O sea, voy a intentar no morir Intentralles, Chacha, intentralles Uy, a lo tuyo ¿Qué pasa, bicha? Hay que subir, ¿no? Hay que subir, ¿no? Hay que subir el 3, ¿no? Eh... No he jugado ni un vídeo desde que le cambiaron el 1 Bicha, ¿y para que me lo quitas? No quiero ver a nadie con vida, eh No he jugado en Cádiz, bicha Yo no voy con vida, yo no me hice vida Pero es que... Estoy perdiendo estos 40 Ok Oigan, no, es que no, no Hay que tener cuidado ¿Vamos? A mi gente, bufos, eh Hay que hacer dos bols Voy yo por los de la izquierda, voy por los de la izquierda O sea, este tarda, ¿no? Sí Alguien... Alguien blinqueo ahí, tengan cuidado, por favor Vale, 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 bueno Vale, 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 vale No, dos mal, cuidado Se me han blinqueado Me dicen los bufos, me dicen los bufos, tira Claro, no se roba Cuidado, cuidado Cuidado Nah, el plasma me trolea Sí, sí Vea, a 3 de mi yedra me ha tirado Bueno, bueno, no me pasa nada ¿Cuántos cooldowns tenemos? Ay, si es 80, hermano 80, sí Ups, bueno Oye, que he quedado 3 de la diabe Y yo Me sigo rayando, eh Con la puta base Déjame curarme aquí No, para de tirarme, gato Muchas gracias, muchas gracias Con intento, salsa Buena Muere en Sylvanus Nice Perfecto, perfecto Me cago No, eh Ay, me llamo a Julio, joder Vale, está a muerte O sea, que ya se ha llegado tan lejos, sí La ulti de Bastet tiene como... 90 unidades de rango o algo así A mí me están jodiendo los gatos, eh El arquitecto de Minecraft, tío Joder, picha Vaya daño, tío Vaya daño, tío Lo hace de... Cuidado, eh Vale, buena Julio muere F*** Estoy como... ¡CAN DE BLANKSHAIN! La mierda va a placer Eh, no, si ya Pero es que imagínate, picha Si tú estabas haciendo mierda Imagínate lo que haría yo Yo creo que te haces Full daño y vas tirándole los hielos por ahí Ya lo sé, pero sigue siendo una mierda De lejos podemos ganar siempre, eh Seguro que Voy a intentar tomar a alguien con esta mierda Voy a tumbar Y una cosa Como haya un gato que me pegue más de un básico Os voy a remortar a todos Ayuda, ayuda a mí este Vale Sí, Javi, sí Sí, Javi, sí Nice No hay dos, tío Cuidado, cuidado, disengage Yo me voy, eh Está bien, está bien Nos retiramos Zaza, corre Make my way down, tío Dios Por la cara, eh Tío, Zaza Multate, por favor Creo que en la siguiente partida voy a multate No, en serio, tío Cuidado Buena Nooo Esto es una estafa, eh Tío, Javi, si no estuvieras jugando un torneo por 20 pavos hubiese te ha llegado para afuera, tío Plantéatelo No, plantéatelo, bich No, no, no Se me ha tirado el silvano Se me ha tirado el silvano Toma el olor, tío Joder Sí, Salsalager, sí Estoy muerto No, no Ahí he mostrado un poco Es que la afro con la ult, que bueno, qué asco me da Sí, afro cositas Me da, me da, me da, me da, me da Que me pille Ulti afro El silvano El silvano no tiene blink Silvanus vendido, gente No otra vez Hay un! Vaé Vale Vale Seguimos Nice Buffo, Buffo sale, eh Izquierda o Izquierda Izquierda o Izquierda Julio, si me ha roto Julio, si me ha roto Julio Salve ahí, Tori, chis No, no, no ¡MEDIOS! Buena, buena, buena Oigan, llevo una kill, finalmente Grande Cuidado, eh Es que me dio Se me olvida tirar las plantas Eh, mierda estoy jugando, tío Yo me estoy jugando súper bien, la verdad Normal, si a Nubis Por eso se le pedía el salsa Cuidado 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 Muy bien Vale Yo me voy aquí, eh Que estoy muy low Cuidado, eh Si tuviera Vale, blink de afro Cuidado con un blink de silbano Cuidado, eh ¿Y Kumin? Ay no Cuidado, eh, 30 segundos Es muerto Me hagamos 10, eh Está bien Ahora beats Es que cuando morimos todos Nos van a meter waves al portal Y eso no... Joder perro de mierda Eso no significa nada bueno Vale Está flipa nada, tío Arteo, 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 podemos Vale, estás muy low Taseamos Joder, estoy muerto Si me dio kill No Necesitaba el escudo Vale, la back, la back, lo matáis Nice Back, back, back Está bien Hostia, me llevo a llevar esa kill, tío Y salvo Necesitaba el escudo Bueno, lo que es Ya, es que me estaba curando también Me moría también sin a mí Yo he tirado ultrail uno ahí Por todos lados, ya sé Estoy fuera, sois uno menos, eh Vale, vale, vale ¿God? Big namasté Ayudad al flama, ayudad al flama Que va a tener ulti ya el Aquiles Tío, el culo, tengo estado roto, cabrón Sí, cojones Cuidado, cuidado, cuidado Que el Aquiles os lo hace Pero el Aquiles es una castaña, ¿no? A mí me salió el otro día Y no hice nada La verdad es que sí, tío Es una mierda Pasa que llegaba ulti Ya, bro Es lo bueno, tío Vale, buena, Julio Ulti Bastet Que me he caído, que me he caído Estoy muerto, gente, me han pillado Ulti de afro down Bastet sin ulti, eh Afro sin ulti Afro sin ulti Hermano, ¡el gato! Buena Echaos pa' atrás Que nos meten en estos, gente Ah, bueno, lo han tirado los minos 6-3 6-3, 6-3 Echaos pa' atrás Yo creo que habría que hacer los boss pincos eso, amigo ¿Por? Picha, porque es que depende mucho de la suerte, ¿no? Ya su pincos no tiene nada, ¿no? Ya su pincos no tiene nada, ¿verdad? Ya se verá en la siguiente combate Cuidado, ¿eh? ¡GALDE FLIGHTSEN! Util silba, ¿no? No tiene ningún ulti ¡Pedito a matar! No Si tu ulti ahí 40 segundos es muerto, gente Cuidado, vale Buena, 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 buena Ayudame al flashbang Está bien Salen buffos, salen buffos, eh Eso también da puntos Nooo Vamos por el buffo, vamos por el buffo Fuera el buffo de asalte Están buffos 10 segundos muertos Que no metan los minions Intenta Urtea, urtea Eso es muy beta lo que está haciendo El flashbang, te lo digo Pero, pero me tardo, ¿eh? Minion crack Aquí se juega a save Sí, ¿o qué? Ahora ha entrado uno solo, creo Entramos, entramos, entramos Aquiles Tenemos ventajas todavía Tenemos ventajas todavía Tenemos la ventaja numerica Tío, ¿qué has comentado mis muertos? Rojo, ¿eh? ¿Cuánto has killado el puto Javi? 15 pepos, ellos Te había dicho que está puto M Va, ¿queo? Es que, te lo juro Se lo ha dicho al Miguel antes Si me toca Ya, sí, sí Está rotísimo, está rotísimo Vamos, yo con la nubilla llevaría 30, ¿eh? Yo lo he dicho Ojalá me tome un cuncemo Ahí está Un cuncemito 10 segundos, ¿eh? Para que esté la peña Es que tenía unos picks muy malos, ¿eh? ¿Tengo blinqueando con blinque? Con Afro se compensa Lo que pasa es que está jugando Ya, ya voy a salir yo ahora Por si no se compensa, ¿eh? Se me va a blinquear Afro se compensa Afro se compensa con cuncemo, bich Nosotros tenemos dos magos Quieren blinquear Quieren blinquear, ¿eh? Y una blinquear, ¿eh? Y una blinquear, ¿eh? Y una blinquear, ¿eh? No, no tengo blinquear ni beat Silvanos muertos Entran, entran, entran Ayuda, 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 ayuda La Artio, la Artio Joder, esa la la va a hacer Vale, bueno Es una killi ya, ¿eh? Una killi ya Lo maten, lo maten Lo maten, lo maten Los activos Hostia Blinbeats No, no, pero... Bueno, blinbeats Pero mira, pich Y el Ragnar, el Ragnar, el Ragnar El Ragnar, el Ragnar El Ragnar, el Ragnar Está jugado, pich Bueno, señores Esto seguramente lo perdamos, ¿eh? Bueno, pero esta no cuenta para nada Hola, ¿acufemo? Ya, pero es que tiene un Silvanus con Afro, ¿eh? Ya, pero es que tiene un Silvanus con Afro ¿Dónde es, tío? Ahí me han blanqueado tres personas Es que, tío Tiro el dos y la ocho también, tío Es una locura Pues GG Hemos ganado la primera A ver, a ver, a ver Muy free, muy free, muy free Muy free, muy free Va, ¿eh, señores? A ver A ver Hostia ¡Vámonos! Illo, qué cojones Me salió Discordia El... Alguien quiere... Bueno... Yo, 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 yo Yo, yo, yo No le sabes No puede... Bueno, venga Bueno, a ver, es que tenemos QCM otra vez No podemos perder Y Olorum... Es que nuestro Tinko está rotísimo Si yo eche el Euromillón me toca... Por eso había que hacer un BO5, tío No es normal, ¿eh? La suerte que hemos tenido Sobre todo en esa Creo que me voy a hacer a básicos el Shiba Me pillo... Menos 10% de cooldowns No sé, la verdad ¿Por la cara? Sí... ¿Estás nerf? No, no, estoy buff Si mi uno tiene dos segundos de cooldown, Monchito ¿Que ya estás nerf? Monchilde ¡Que no es nerf, cuajado! Perona no El Cerbero de Perona no El dos queda ataque Que es menos, no es 10 Dile algo a este tío, sabidito, por favor Los pufos, mi gente Detrás, 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 detrás ¿Que yo? ¿Que lo que? ¿Estáis pegados? Y lo he visto, pero, mi chat Yo no estaba dentro, la verdad No, yo estaba mirando, mi chat Culpa de Monchito Monchito, ¿me estás saboteando o qué? Julio, tío ¿Estás bajando, tío? Tienes dos tiras yendo en chat, Julio Apárate un poquito ¿Sabotaje? Cuidadito ¿Los pufos de izquierda podemos? Tienes ulti ya la va a ser, tengan cuidado Vámonos pufos Tío, le queréis dar un puto básico a esa mierda Mira, es que tengo la ulti toda en default, tío Cuidado, eh El Jard es el Jard es el Jard es el Jard Tío, me cago, me he empajillado, tío Y me cago, me quedo caldo, tío Cuidado, eh My bad, my bad Eh, perdona, perdona sin ulti Ya, ya, lo veo Pabilamos, eh Tío Tengo que hacerme Lidra ¿Por qué no me hice Lidra? Soy un lambebicho, hermano, malo vida Estoy llegando Sí, Kumin Vale, estamos bien Muy buena, cuidado, pero ya Buena, buena, buena Hostia, no me llevo ni nada, tío Buenas, buenos días Me voy a compasar ahora aquí, eh No Bien Lavaste, cuidado Sin ulti, eh ¿Lo cargas? Detrás, detrás, detrás Hostia Pero se estaba en el aire My bad, igual Me ha metido un dodge y me ha matado Va, bien, bien Qué buena salsa, tío Buena Es una cuadra Qué buena vida, ¿no? Yo el salsa, el chos, eh A mí, a mí me están grabando ahora mismo Una salsa que se ha puesto 5 Sí, sí, por mí se ha jugado 5 Tengo la curación, tengo la curación Me cago en todo lo que se me lea, tío Vale Cuidado Cuidado Quiero jugar contra Art, tío Y contra Bastet, tío O sea, contra... Afro, tío Qué asco Ayuda, ayuda, gente Bastet Oh, Bastet no Vale La ulti, tío Tiene... A ver Ya subíme la ulti Vaya puta mierda, tío Estoy jugando, tío Vamos al post, ganamos, tío Yo creo que podemos ganar muy fácil Sí, pero aquí con todo Este Verus Mi gente Por dos Creo que te has suicidado Te has suicidado Te has suicidado, tío El carro, el carro El carro Se me ha ido Oye, el Ragna que hace, tío No tiene ni... Ni bling Estás doling, ¿no? Lo que sea Pero mirad los activos No se ha enterado que se los puede mejorar, ¿o qué? Ulti verlo nomás Pues ya está Fortet Me mata el 2 Estás solo, Fragban, corre Cuidado, cuidado Uy, es que los muritos Vas de botar esto, un diablo Está ahí lo puffo derecha Ulti, Bastet Es que esta rotisimo el QC en botis, no tiene sentido No, y se lo comparte Cerberus Cuidado ulti a push, ulti a push El Hades, el Hades, cuidado Hago los buffos Ostia su valla consiliada Buffos derecha e izquierda eh Yo voy a los buffos La paste va por mi Vale de bat y salsa Va a sabor de boca esta final eh Yo quería una final de Champions Liverpool Milan tío Pero salsa que te va eh Yo quería un Liverpool Tottenham tío Apeamos de salsa Necesito ayuda Soñé, soñé tío y con Soñé con este game Cuidado Me imaginé haciéndome una punta en los últimos 30 puntos A push, a push, tente A golazo A push aquí ¿Eh? Qué putada tío Te digo que tiene que ser obligatorio el Vitz, no puedo hacerme un Frey Si no... ¿Qué te diciendo? Nada, nada. No de aprechar el Vitz Joder, falla el puto burro, se le pone ultiando eh yo tío Forts, forts, forts Ostias Cuidadito mi gente Estamos volkeando eh señores Si, Friesen si Si, Friesen si Nice Nice, tuyo Friesen Si tuvieras poli, lo hubieras humillado, Friesen Si, Friesen, tenia que haber tirado el 3 al temiso Si, si tambien En vez de tirar la ulti, esperar a la 3 Cuidado Tira la ulti ahi Cuidado, nos ha separado Ahí no, el apuch me... Mete mucho Joder 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 El medio, el medio Tira melona eh Joder Joder Lo tiran tío A ver que los pones Por la cara se mete a la pucha Por la cara se mete a la pucha Aquí eh La pilla pastel Nice El 3 Es el que me da muy un MP Oye, oye Ah no, esto no da muy un MP Les hacen SPL PIL Como... Que grande El TAPA Si, yo que me ha cogido Nooo Vale, el apuch está cuajado Uy, la puta Esti... Que sida ahí Yo creo que lo tenemos, no? Que sida, cabron Que Buena puto gameplay 17 pepos Que grande El TAPA Eh Hombre Por un día me ha acompañado La suerte Osea Ya a jugar con el TAPA Ya a jugar con el TAPA Mi gente Hostia Donde para abajo Bueno Los buffo, eh ¿Es el que veo 5 o... Ya está? No, es... Puedo 3 No creo que voy a cambiar normal Ahora, ahora lo Vale, lo creo mucho Les pongo un guarda ahí Competeo Pongo el otro guarda acá Hostia, me engancha Tengo que irme Ok, ahí es para el torneo Corre salsa Correcto Tengo que irme Osea que me hace más que yo ¿Dónde sale? Salir diciendo 26 y le tienen que enfriar a un niño chico El id enorio se pilla a la pitch esa Que debe ser un personaje, brother Es imposible Es imposible Que no puede ser tan... No te van a meter el carro en el portal Da igual Hay que ser hace el tonto y ya sabe 3 kills y... Gigi A veces me hace gracia A veces no Yo voy a tirar bling ulti Y lo que pasa, ya está Escudo humano Oh no, me han cancelado el verde Esta es la push, me quitamos El Hades tiró una ulti bastante dudosa Va, vamos Ayuda Bien Que bien, tío, que bien me lo he pasado, ha sido increíble Picha, tú no estás jugando a esta mierda, Gule Sí, la verdad es que fue Sí, y tengo cero con un Warschipper con él Es verdad, el Crazy Waffle ha llegado al final perdiendo todo, eh Sí No, y se ha salado a ver también, aquí No, Crazy Waffle no ha llegado al final Ese no es Crazy Waffle, el Mami's Boy ¿No? Es verdad Bueno, yo he tirado mi ulti hecho en mi labor He tirado mi ulti también Pero vamos, aquí no gana Toda la pasación de vencial, eh Joder, qué malo soy, tío Pues GG, ¿no? Ya llegamos 5, combat Sí Para la siguiente, con más clientes Oiga, entonces ganamos el torneo ya, ya se acabó Sí, eh Me sale a poco, me sale a poco Me sale a poco Necesito por 5, necesito por 5 El Julio, tío, el café Yo voy creando ya ¿Quieres hacer un best of five? ¿De verdad? ¿Ok? Te ha dicho que sí Ha sido duro Gooo Todo el mundo de acuerdo Yo te imagino que perdemos ahora, Miguel Yo no estoy de acuerdo con eso, la verdad Sí, tú sí estás de acuerdo Julio por la cara, tío Aquí el que lleva el equipo desde el principio soy yo, ¿eh, Julio? Que sí, que sí, estamos de acuerdo todos Julio, tú eres el capitán Que no, que es el Miguel Por la cara, tú estás Picha, qué coñazo, tío O sea, se la paliza en los dos games No ha estado disputada en ningún momento, tío Y bueno, y ahora puede ocurrir cualquier cosa Bueno, pero tenemos tres games para ganar Si perdemos, somos más malos que una mierda Hay a pavos, tío O sea, ¿qué me va a hacer? No, imagínate que nos remontan a 2-2 Y ganamos la última con 10 puntos de ventaja Sería épico ¡Diaos! ¡Bien, bien, bien! ¡Tenemos un equipo de mierda! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hostias, mierda! ¡No, pero cómo se alegran! ¡Darle el guayo al Miguel! ¡Darle el guayo al Miguel! ¡Que se la pasa muy bien! A ver qué llevan, a ver qué llevan A ver qué llevan ¡Hostias! ¡Bien, bien, bien! Vamos a perder Esa es la win que necesitamos, señores ¡Hostias! Esa es la win que necesitamos ¡Está buenísima! O sea, que quiera ser buena ¡Pullo! ¡Como perdamos! ¡Me descojó lo vivo! A mí el que me va a tener que picar Porque está jugando a eso ¡Tú que estás cuajado, tío! ¡Qué guapo estaría si perdieramos! ¡Me pillo gris! Ay, creo que no está mal, ¿no? ¿Dale? No, no Píllate full power ¡Me pillo mi asistente! ¡Tú que quiten ni mierda ellos, coño! ¡Los bufos, este! ¡Ay, mira lo que quita el cap con las abejas, esas! ¡Qué guay, tío! Tío, que tenemos un puto guanyu terra, tío ¡Dejad de caerse ya! ¡Para dejar de caerse! ¡Mira lo que me está haciendo, tío! ¡Efri, Efri! ¡Mira, mira, mira mi vida! ¡Mira lo que me está haciendo, tío! Bueno, pa' base, tío Yo voy a spamear las piedras Yo spameo las piedras Creo que me lo voy a power, tío ¡Un tío y otro! ¡Ya, ya está! ¡No veo base, tío! ¡Ah, no! ¡Que me he muerto! ¡No puedo curarte! ¡Esta es la win! ¡Esta es la win, señores! Oye, me quita 400 la torreta, hermano Pues cuidado, salto, ¿eh? No, sí, yo estoy... Yo voy con cuidado ¡Esta es la win, esa es la win, esa es la win! Me puedo meter con Blinka, pero he echando que no tienen bits ¡Y yo voy a operarse! ¡Hostias! Nada, creo que me voy a pillar algo más de ataque, tío Me voy a quitar el... ¿Tiene el del Griffin? El Hydra, tío Sí, sí, el Griffin, no lo sé, para mí Yo creo que si no te digas Vamos a pushar y ya Ganas, podemos ganar ¿Cómo crees? Yo me lo habéis pasado muy bien, la verdad, vivo Está encerrado Por la cara, a ver Ustedes han sido patrón Vamos, ven acá, mi gente Cuidado Me voy a caer Que huele bicho, hermano Vaya lambe bicho, ¿eh, salsa? Sí, la verdad es ¿Qué pasa, crack? ¿Qué se está haciendo el Javi? No me lo puedo creer Yo un Huxley, mucha da por los tres Se me cae el muro, tío El suelo Cuando blinqueo Esta, esa es la win, esa es la win Sí Picha, que nos sacan 10 puntos, tío Vaya yurica, loco Nosotros escalamos mejor Es que si no dais nada, picha, pues normal Es que no sepa poco, tío Tengo 40 cosas en medio 20 cuerpos, 50.000 abejas, tío La verdad es que sí, vaya coñazo Pasa nada, ¿eh? Al game 4 Yo creo que me ha rentado hacerme full power, tío Si es que no he dicho más No, me va, me va Ulti, ulti, ulti Nos chillamos, ¿eh? No, a mí no Nos chillamos, ¿eh? Sí, hombre, que sí, tío Nada, me voy a hacer power De coña, tío Se está viendo game 5 Que no se pueden dar básicos, tío Qué bien, crítico 280, tío 315 has dado, ¿eh? No miento Vale, vale, nos sacan 5 puntos nomás No, 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 no Vamos iguales ahora mismo Vamos iguales Ufos derechas Oye, si ganamos esto Va a ser muy... Esta es la win que necesitábamos, Salsa, a ver Va a ser muy decepcionante para el equipo contrario, la verdad La verdad es que sí Tú, Salsa, urtea todo el rato y mete todo el rato Eso es lo que estoy haciendo, de hecho Muy bien, Salsa, muy bien, tío Vamos a ver con la diferencia Mi mamá que está jugando con el tío Bien, 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 bien Oye, no sé cuál es esta mierda Yo estoy apretando todos los botones Yo no sé a qué estoy dando ya, la verdad El 1 no lo voy a desgazar El 1 está macro, ¿no? A ver, ese 1 no importa No, no tengo macro ¡Ay! ¡Bomba! ¡Joder! ¡Ya, cuidado, cuidado! ¡Bomba nuclear es eso! ¡Abeña, abeña! ¡Abeña, abeña! ¡Abeña, abeña! ¡Abeña, abeña! ¡Que divertido, tío! ¡Diverción! Todos los cuerpos, ¿sabes? ¡Delante! ¡Abeña, abeña! ¡Abeña, abeña! ¡Abeña, abeña! ¡Abeña, abeña! ¡Abeña, abeña! ¡No estaba round para tirarme con el Javi, tío! ¡Y el Shell tampoco worka en este modo! ¡Que no se puede desalchalar! ¡Bling, bitch, loquete! ¿No se espera o qué? ¡Incomposible! ¡No se espera o no! ¡Incomposible! ¡Puta, tío! ¡Cajando, Miguel! ¡Va, va, 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 va! Está alteando a Lurus Mierda Mierda Estratosférico Pero bueno Cuidado ¡Es que persiste fuera! Malto, malto, eh ¡Joder! Te expliqué a la Catedralife a Julio Tengo que esperar a Julio, tío ¿Qué yo y mi Blink? Están estuneados ¡No, por favor! Cuidado, mi gente ¡Bien, Javi! ¡Bien! Dentro detrás es el Lurus 2 con la Muzenga ¡No, que se va el Blok, ¿por qué? ¡Ah, no me gane eso! ¡Ay! ¡Oh, qué pasó! Joder, bicha, con la Muzme Piz ¡Bien, se los están metiendo los Minions! ¡Bua, algo, salsa! Ya, ya, los estoy matando Yo, ¿quién es el Hassid? ¿Quién es el Hassid? ¿Quién es el Hassid? ¡Nice! ¡Y se cae! ¡Se cae de la Puts! ¡No! ¡Alma a mi, voy! ¡Mira el puto Wanyu! ¡Está rotísimo, cabrón! ¡Oh, tía, que no hay una! ¡No! ¡Ay! Mi gente, cuidado, que nos meten en Juventus now ¡Mira Wanyu! ¡Mira Wanyu! ¡Mira Wanyu! ¡Cosa, a ver, pizio! ¡Me muerto! ¿Aquí me explica por qué siguen pillando la mierda de biches esas, tío? ¡Multi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Anda está up y up, tío, por lo menos! ¡Anda! ¡No que sé! ¡Me he ultiado, me he ultiado! ¡No puedo estar up! ¡Con la cara del google, ¿verdad? ¡No, aquí! ¡Ay, Dios mío! ¡Se ha quedado muy lobo! ¡No puedo! ¡Mira lo que me hacen, tío! ¡Sin darme! ¡Es que es de coña! ¡Sí, salsa lager, sí! ¡Qué pena! ¡Multi, oros! ¡Fabilado! ¡No! ¡Muy buena! ¡Eso señor! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Multi! ¡Multi! ¡Suscríbete! ¡Musti! ¡Mustia! ¡Nos vemos! ¡Parece! ¡Mustia! 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 La verdad es que sí, hemos perdido un carajo de puntos. Se dejamos muertos. ¿Puedo blinquear y ultear? ¿Qué les parece ese plan? No, no. ¡Planazo, planazo! A ver, Bobby, voy, voy. ¿Cómo que voy? Pues ni quiero planar eso. Es que soy subnormal este. A ver, Jachi, ultia, pues dime tú cómo pasamos por ahí. Hemos perdido las ventajas y los minions no es igual que la panteo. Espera, que me estoy muriendo. ¿He metido buena ulti? Claro. Me he metido buena ulti. Estoy muriendo, tío. Chaceamos, chaceamos. Ulti de ulti. Joder, vaya SP el pil, hermano. Sí, señores, sí, señores, sí. Tío, ni al tato matamos, ¿eh? Creo que el Miguel nos lo hacía ganar, bicho. Los cojones. Pero que se estupida. Y yo no tenía bits, tío. Puta. Esto va a hacer el trinco. Y no, vos estás ganando ahora, tío. Solo un trinco. Vamos, vamos. Conocí a mi asistente. Salta, salta, salta. ¿Qué hace mi ulti? ¿Tú vas a tener tu rango, hule? Vida y daño. No. ¿Vida y daño, en serio? Cuidado, cuidado, cuidado. Me he ido, tú. Fuera, fuera, fuera. Ulti de... Ulti de ulti, cuidao. Ulti de ulti. Ulti de ulti de ulti. Me quita 1400 de ulti. Ahí va el ulti ulti. Vale, eso va. Saca en medio. Bam, 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 bam. No, Abirón. Ja, ja, ja. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Vosotros pensáis en la mierda de tingong que tenemos, la OP que tienen ellos y aún así estamos in-game Esta win, esta win sí Oye, esta win no hace mil de daño, ¿eh? ¿Quién dijo que hacía mil de daño? Tú no haces mil de daño No haces nada Cuando pegas es alto Se cura un montón ¿Qué va a hacer? No, ya solo van a jugar a mí, no sé Igual por nosotros también Y entramos en la última y ganamos Cuando queden 20 puntos entramos como enfermos Planazo, planazo ¿Quién ganará con la ulti en área y las abejas? ¿Quién ganará? Me pregunto En la última teamfight Dale, dale, dale 20 puntos a ellos Hay que huipearles Buah, me estoy poniendo muy cachondo, quiero entrar, ¿eh? ¡No! Horrible, 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 horrible Retirada estratégica Retirada, retirada Tengo blink ahora la vuelta Ahora mira, quedan 20 puntos, ahora sí la emboscada No, no te esperas Que el puto Hachi me ha dado 28 hostias Entonces no entro con blink ulti No Esperarse 5 segundos Tengo boost y ganan la partida Ok Ustedes no entro y les tiro ulti con blink, ¿eh? Vamos para adentro, señores Toca ya Toca ya Vamos, 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 vamos No Me falta equipo, me falta equipo, me falta equipo No me jodas Me falta equipo, me falta equipo No me jodas, una ulti la putz Y las abejas en toda fila ¿Cómo pasamos de eso? 7 puntos, 7 puntos También te digo, vaya betardos Los de otro equipo se han echado todos para atrás, hermano Encima que os doy un bocínco, picha, para que juguéis para atrás cuando quedan 10 puntos, hermano Vaya putos betardos, tío Es que no sé quién va a ser el genio de decir que subió 5, claro Vaya putos betardos, tío Es que yo creo que cuando entré con la ulti no era un planazo Salsalager, que nuestra team come una puta mierda, tío Ya está, hermano, déjate de tontería, loco Vaya putos betardos, no me caen 10 puntos y se echando un pa' atrás, ¿eh? Con esa puta team come Menudo betardos, tío ¿Está más a team o no, señores? Vamos a darle, ¿eh? A dar los picks La madre que me parió Va, va ¿Sabes usar Merlin? ¿Sabes usar Merlin? Ellos tienen picks constantes Yo no sé usar Merlin No me he enterado, se ha dicho que sí o que no, pero bueno Que llevan, que llevan ¡Uh! ¡Chongan esta, eh! Cuidado Tienen cosas, tienen cosas, tienen cosas, señores Esta va a ser una final diputada, ¿eh? Queda todo el mundo activo Rápido por bandas Tocando balón Desmarque de ruptura, ¿eh? Va, 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 va Vamos, ¿eh, señores? ¿Estás contento con Jingué o no, Miguel? Sospecho que el Miguel se ha pagado conmigo, señores A lo menos tengo un Merlin Es calvo Está bien, está bien, está bien ese Merlin Y la Nefa sí está también Y le encaja un rebote a uno y yo creo que lo mato, ¿no? Eh... ¡Ah! Va, 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 vaiteo blink, vaiteo blink Y lo de que los buffos pueden punto... ¡Que yo, no, y vaiteo blink y que nadie se activo, ¿qué es? Estaba llegando Yo Era para hacer un 1x1, tío Tío Yo tengo 1 ring para otras cosas Y. Ande Miguel Que me he comido el tornado Bueno, empiezo a jugar Empiezo a jugar, empiezo a jugar Una ultilla Y me da la ulti, tío Bueno, es que mira Ay, guía Ay, guía Qué mental ya, ¿eh? Ficha, además, te atocó la willis Vamos a parar esta mental ya He fallado, he fallado Empiezo a jugar, empiezo a jugar ¡Abrirle, abrirle! Oh Más que yo también cuida con un blink de la mesa Ulti a rata, ulti a rata ¡Se caen, se caen! No, tío, no se me ha muerto ¡Saca de todo el mundo! ¡Huge! Joder, es que... Vale, puto cerebro, la galaxia me llevo, tío Tío, me ha asustado, de verdad Comprate la poti 500 Ahora voy, ahora voy, brother A nivel 4, te la compres ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Vamos! Se puede, se puede, se puede Mirá lo que provoco, tío Mirá lo que provoco ¡Pero cómo ha salido la orden! He empezado a trolear Que quiero que hay 5, ¿eh, señores? Mierda, solo te voy a haber hecho un día Cuidado Ah, bien Oye, ¿por qué no quito nada? A ver, espérate, me necesito un hidras ¿Estás seguro de ello? Sí Pichas, si nos matas a rata de dos básicos, cabrón ¡Ajude salsa! ¡Ayuda, por favor! ¡Todo desesperado! Si se pierde este game, se termina el ajuste ¿Eh? Ah, ¿se ha caído el suelo? ¿O qué ha pasado? No se ha caído el suelo, pero se ha buggeado con la Neza Y me he muerto Joder, qué asco Me da la puta china, tío Bueno, Javi Bueno, empieza a jugar, señores ¿Cómo tiene 3K? De 500, perdón Uff, me lo malo había matado, tío ¡Qué mierda! ¡Buena, buena! ¡Era la puta! ¡Era la puta de 3K, señores! ¡Buena! ¡Qué buena, qué buena! ¡Yoooo! ¡Ya estás todo bien, tío! ¡Ya estás todo bien! ¡¿Es mi equipo? ¡Es que a mí me han dado 3K! ¡Sí, no hay a Raúl! ¡Para petardo, hostia! ¡Digo, Javi, quién se lo pasa, pichas! ¡Au! ¡Buena puta de estafa la Willy! ¡Ultio, rata! ¡Ultio, rata! ¡Va por mí, no va! ¡Va por salsa! ¡Grande, Salsalager! ¡Ahí! ¡Hasta close, hasta close, hasta close! ¡Uy, la Neza, madre mía! ¡Cuidado de Maldini! ¡Uy, se pegó un derrape ahí, la Neza! ¿Tú crees? ¡Sí, sí! ¡Oy, yo la ulti! ¡Bueno! ¡Ulté a ti! ¡Se puede, se puede, se puede! ¡Se puede, se puede! ¡La... yo creo que la... 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 la changa no está haciendo nada! ¡La changa! ¡Ahí me está pelando, bitch! ¡La changa! ¡Ah! ¿Qué ha pasado ahí, yo? ¡Buena caza! ¡Ultio, rata! Pero le está bajando la ulti ¡Sí, Javi, sí! ¡Creá discordia, creá discordia! ¡Qué buen pica, Willy, Dios mío! ¡Cuidado, ese que tiene... tiene ulti ya la china! ¡Uy, no, la ulti! ¡A uno de vida, a uno de vida! ¡Oye, el Miguel, ¿por qué no habla? ¿Está enfadado? Creo que se ha enfadado contigo, a ver... ¡Ah, vale, sí! ¡Perdón, Miguel! ¡Y no sale mi uno, para acabar de estafar! ¡Díselo, Javi, díselo! ¡Qué grande, el salsa! ¡Sí, Miguel, sí! ¡Sí, Miguel, sí! ¡Uy, uy! ¡Uy! ¡Spamea, spamea ahí! ¡Hotia! ¡Salsa, Kostler! Lo tengo, lo tengo Está todo... ¡Ultirrata, ultirrata! ¡Calculado! ¡Vamú! ¡Hotia! ¡Al paredón, sabido! ¡Oh! ¡No, ayuda, ayuda! ¡Cuidado! ¡Mierda, mal! ¡Ahí, me mató la ulti de la Persephone! ¡Ay, me dio la raíz, tío! Hay que meterles el carro, yo creo Pero es que... No, no, lo van a matar antes de avanzar, si quieren ¡Se prende, se prende, se prende, se prende, se prende, se prende, se engage! ¡No! Tío, pero esta gente es muy beta, tío Pero muy beta Porque hay cuatro notas peleando, tío ¡Muy betardos, veo aquí a ciertos individuos, eh! ¡Eh, no, salta! ¡Marca tú un rebote! ¡Grande, Javi! Ese... Fue... Fue un banqueteo todo planeado ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vaya, vaya! Bueno, voy a crear discordia, señores Porque acaba de atravesar a la puta china ¿A quién lo sabe? ¿Cuánto dura el frame de la inmune? ¡Oh, me salta! ¡Noooo! ¡Ay! Iba a usar blink defensivo, pero... Cuidado, tampoco tengo mucha ventaja, ¿eh? ¿Tiene ahí echadas? ¡Ah, puede ser! ¡Se prende, se engage! Pulsando minions Bueno Perfecto ¡Uh! ¡No! ¡Cómo no le da el último! ¡Ultima, lata! ¡Ultima, lata! ¡Patá, patá, patá! ¡Patá, patá! ¡Patá, patá! ¡Patá, patá! ¡Con tu puta madre! ¡Ja, ja, ja! ¡Pow! ¡Cuidado con el hermano! ¡Oh, salta! ¡Díselo, salsa! ¡Díselo, díselo, díselo! ¡Papá, salsa! ¡No! Eh... Hay que defender esto, ¿eh? Voy Tengo ulti en 5 ahora Vale Importante Muy buena Ah, mucho pil, mucho pil SPL, tío Mucho genetics por aquí, piche ¡Sí, Javi! ¡Sí, Javi! ¡Sí! Han dicho que saltar in es un buen plan, salsa A ver En plan, le pones la marca a alguien y le saltas in In, saltar, ¿sabes? Ah, sí, le mete un knock-up ¡Claro, claro, claro! Sí, de hecho, le iba a decir al Javi ¡Ultirrata, ultirrata! El knock-up es... ¡Ultirrata no me vale! Esto que es de coña, ¿no? Muy bien, sí Ingenorio, tío Me la huele ¡Ja, ja, ja! Oye, pusieron un guarda aquí, oye Estos van muy tryhard Oye, ¿por qué no quito, tío? ¿Por qué no quito? Vamos, Miguel ¿Muero? No Vamos, salto, salto ¡No le salto! ¡Ah! Estoy muerto Cuando quiera, ha empezado a hacer algo, ¿eh, Miguel? Pero ya, ¿viste? Es que no te veo golkeando como yo ¡Ah, sí, tienes más fe, porque ya! ¡Oh, sí, el Miguel está golkeando! ¡Ataca, tirote, tirote! ¡Tirote! ¡Tirote! ¡Defa, defa, defa! ¡Y no viene a por mí la rata! ¡Vaya puto, vete! ¡Vamos, salsa! ¡Vamos! ¡Una, una, 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 una! ¡Es mía, es mía, tío! ¡Es mía, tío! ¡Es mía! ¡No! ¡Vamos! ¡Bien, bien! Mi final de la Champions Sí El Barça Seguramente que no ¡Biche! ¿Un Vos 7? ¡Una polla! ¡Io! ¡No me la... ¡Io! ¡Uuuh! ¡Cómo se está pintando, eh! ¡Eso, que te ha dicho el Waffle! ¿Y qué? ¡Si se nota el otro tipo! ¡Me gusta que dice el Waffle, tío! Señores, si ponemos esta Vos 7 No, el Vos 7 ya sería demasiado, ¿no? Nada, Vos 7 tiene pinta, ¿eh? Vale, ni por nada, picho Bueno, señores Campeones de la Combatientes 4 ¿Cómo os sentís? El Miguel no habla, ¿eh? Ah, el Miguel se ha quedado atónito Después de este gameplay de Mercurio Vos 7 Mis compañeros no quieren entrar, picho Y yo, a ver si alguien me puede explicar Porque he sido el segundo combataño del equipo Si he inteado aposta Para ver si llegamos al 2-5 Bueno, estoy muy contento con el desempeño final del equipo, la verdad Una pena no haber llegado al final con mi equipo inicial Pero bueno, al final He aportado mucho a este equipo Mucha seriedad, compromiso Liderazgo incluso Y nada, espero que hayáis disfrutado toda mi presencia Me debéis 80 euros cada uno Nada, tampoco lo lleva a Combatientes ¡Qué bellas palabras! ¿Quieres decir tú algo, Salsa Lagra? Eh... Nada, solo decir que Un muy buen torneo Muy interesante los games ¡Gracias! 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 ¡Gracias!